Tal vez esta no sea una película tan fuerte, si es que la ves como una simple película común y corriente. Podrías decir que no es tan gráfica, que carece de situaciones en donde involucre muertes o cosas por el estilo. Pero hay algo que cambiará al 100% tu perspectiva al verla. Eso es el saber que la película se basa en una historia real. Es tan difícil creer que algo como esto haya ocurrido, algo tan inhumano y cruel. Definitivamente, el castillo de la pureza forma parte de nuestra lista de películas traumatizantes. Esta cinta nos cuenta el inusual y sonado caso de la familia Pérez Noé, un hecho que estremeció a un país entero a finales de la década de los 50's, cuando se diera a conocer dicho caso. En donde una familia se mantuvo aislada del mundo por 18 años, encerrada en una casa conocida como la Casa de los Macetones, en la Ciudad de México. Rafael Pérez Hernández fue el responsable del atroz acto, proveniente de Jalisco, en donde sufrió un accidente que lo cambiaría para siempre. Perdería uno de sus brazos y quedaría traumado de por vida, guardando un gran resentimiento con la gente en general. Y empezó a alejarse de todo, incluyendo a su familia, quienes también le darían la espalda, ya que no estaban de acuerdo con su nueva manera de pensar. Después, se casaría con Sonia Rosa María Noé, una mujer hermosa y joven, con quien formara una familia de seis hijos y con quienes empezaría a efectuar su plan malvado en una casa tenebrosa, que en ese entonces sería su nuevo hogar. Según él, tendría una familia pura, libre del mal y de la corrupción, y tentaciones que abundaban en el exterior de la casa. Así es que decidió prohibir rotundamente a su familia el salir de ella, convirtiéndola prácticamente en un calabozo. Él la acondicionó, agregándole celdas en el sótano, múltiples candados por todos lados. Solo él poseía las llaves de todas las puertas, y latas que hacían ruido cada vez que una puerta era abierta. Estaba totalmente obsesionado, y había creado sus propios mandamientos, por así decirlo, o sus ideales, a los que otorgó de nombre a sus hijos. Indómita, libre, soberano, triunfador, bienvivir y libre pensamiento. ¡Qué locura! Estos no eran apodos, eran sus nombres reales. Esta inusual familia se sostenía gracias a la venta de raticidas. Este veneno era hecho en el interior de la casa. Tenían una especie de laboratorio, y todos los hijos, que eran prácticamente esclavos, eran los encargados de la fabricación de dicho producto. Esta familia fue criada prácticamente con educación militar. Los niños desconocían la diferencia, entre lo real y lo ficticio. Su padre siempre les inculcó miedo al exterior y a comer carne. Los mantenía trabajando en medio de una deficiente alimentación a nivel extremo, casi al borde de la desnutrición. Agua, frijoles y avena era lo único que había para ellos. Y en la más mínima desobediencia, o para lo que él pensara que habían faltado a una de sus estrictas reglas, eran golpeados y encerrados en una de las celdas del sótano, sin permitirles comer. Debido a las condiciones infrahumanas en las que se encontraban, el matrimonio se enfrentó a la pérdida de dos bebés de pocos meses de nacidos. Se rumoró que el mismo Rafael experimentó con uno de ellos la eficacia de uno de sus venenos. Por más que los hijos no tuvieran acceso a la información fuera de la que se les inculcaba dentro de la casa, pasaron a la etapa de adolescencia y fueron despertando naturalmente curiosidad y deseo sexual. Aunque estaban un tanto confundidos, al no conocer a nadie más, fue inevitable que ocurriera. Sí, lo que están pensando. Para retorcer aún más el trayecto de esta historia, quedaría plasmada como uno de los peores abusos hacia una familia en la historia de esta enorme ciudad. A pesar de lo exigente que era, Rafael no cumplía con sus propias reglas. Prácticamente todo lo que prohibía a su familia, él hacía. Sólo él podía salir de la casa, aunque según era para comprar provisiones y vender los raticidas, no era eso todo lo que hacía. Mientras estaba fuera, se daba el gusto de comer lo que fuera y buscaba tener aventuras con mujeres, aunque eso significara pagarles en ocasiones. Llegaba a casa después a desquitarse con su familia por sentirse culpable de sus propios actos. Cada vez los castigos eran peores y las humillaciones hacia su esposa eran ya demasiado, al grado que le decía en su cara lo que él hacía mientras salía. Un día, Indómita, la hija mayor, se armó de valor y se subió al árbol más alto de la casa y arrojó una carta pidiendo ayuda. No fue hasta el tercer intento que al fin ésta llegara a las manos de alguien que pasaba por la banqueta de la casa. Finalmente, Rafael fue arrestado y sentenciado a permanecer encerrado por el resto de su vida. Irónicamente, para sorpresa de muchos, él era visitado frecuentemente por su maltratada familia, quienes aún lo respetaban y seguían sintiéndose dependientes de él. Rafael no pudo más con sus culpas y se quitó la vida en su celda en 1972. La familia, a pesar de estar libres, se sentían frágiles y ajenos a todo. Nada tenía sentido. Sus vidas giraban alrededor de una persona que jamás volvería a estar con ellos. Así quedaron a la deriva, tratando de sobrellevar la culpa, sabiendo que ellos mismos ocasionaron lo ocurrido a su padre. Después de todo, aunque lo haya merecido, su familia siempre lo quiso. La casa permanece abandonada hasta el día de hoy. Obviamente, nadie querría habitar un lugar con esa historia, además de lo horrible que está. La familia, poco a poco, dejó de ser tema para las noticias, pero su historia se convirtió en una especie de mito, pasando de boca en boca hasta el día de hoy. Definitivamente, una historia que jamás se olvidará. El maestro Arturo Ripstein fue el encargado de traernos la macabra historia a la pantalla grande. Aunque tuvo algunos problemas por exigir a Claudio Bruch para interpretar a Gabriel Lima, al que cambiaron su nombre. En realidad se trataba de Rafael Pérez Hernández. Al final se consiguió al actor. Uniéndose al reparto, la reconocida actriz Rita Macedo, quien interpretara a la esposa Beatriz en la película. Los nombres de los hijos también fueron cambiados, pero de igual manera que eran nombres ridículos como los reales, tales como Utopía, Porvenir y Voluntad. En el resto del reparto destacan también Diana Bracho y María Rojo. Es decir, si no han visto esta cinta, estamos hablando de una desgarradora historia, desgraciadamente real, con un director de alta escuela y actores de primer nivel. Aunque hoy en día no es tan fácil de conseguir. Si tienen la oportunidad, vale la pena checarla. Especialmente después de saber su historia, ya que curiosamente en la película jamás se menciona que se trata de un hecho real, cosa que le quita muchísimo peso para los que la han visto sin saberlo. Las personificaciones son excelentes. Tanto Claudio Bruch como Rita Macedo lucen demasiado parecidos a las personas reales, y el vestuario utilizado para los hijos se puede encontrar en imágenes de archivo de la familia real, y también son muy parecidas. Pero la actuación de Claudio Bruch sí es sobresaliente aquí, y justifica la insistencia del director para su contratación, después de haber hecho suyo al personaje. Aunque el ritmo de la película podría ser un poco lento, es totalmente justificable, pues la historia así lo requería. No se permitía hacer mucho en esa casa, se prohibía incluso el hablar en ocasiones, como mientras se trabajaba, o mientras se comía. Se logró un buen balance entre precisamente el silencio, o cero música, o sonidos ambientales, con los repentinos cambios de humor que seguido sufría Gabriel. Oírlo gritar profundamente para regañar, castigar o humillar a algún miembro de la familia, después de un relativo silencio, definitivamente causaba un efecto en la audiencia. El film está muy apegado a lo que pasó en la vida real, excepto que dicen que lo que en realidad pasó fue mucho peor que lo mostrado. ¿Pueden imaginar eso? Además, sin afectar al resultado, hubo un pequeño cambio en la dirección con la que se concluyó esta historia. Riffstein quiso poner su sello y creemos que el resultado fue bueno, sin alterar nada de lo sucedido, de manera respetuosa y a la vez creíble. Un pequeño detalle y desenlace que no les contaremos para clavarles una espinita y se animen a ver esta joyita que está un poco olvidada hoy en día. Si no sabías que esto había ocurrido, o te gusta ver este tipo de videos, ayúdanos a compartirlo, para que más gente se entere. Cazadores de Películas no calificará a ninguna de las películas en esta serie, para no prestarnos a malas interpretaciones. Pero si te gustan este tipo de películas, te invitamos a que la veas y tomes tus propias conclusiones. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita, para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. ¡Suscríbete al canal!